16 Terminé un trabajo de 10 meses de investigación aproximadamente. Un día vino una persona a mi oficina y me dijo, anotate este nombre, Gabriela Zapata Montaño. Yo no te puedo decir más, pero anótatelo. Lo anoté. A los 15, 20 días, una reunión en una posesión, alguna cosa en Caínco. Y ahí alguien dice, la pendeja de la Zapata, pues, no saca mucha plata. ¿Me estás hablando de Gabriela Zapata? Sí, me dice, ¿la conocés? No le digo, la he escuchado nombrar. Nada más. Me voy a mi oficina y con un marcador grueso le expongo, Gabriela Zapata, por segunda vez, ¿quién es? Y comencé a investigarla. Supe que era la pareja de Evo Morales. Supe que le había tirado un puñete que le había quebrado la nariz. Supe que le operaron la nariz, la boca, las tetas, el culo, los morocos, los muslos. La rehicieron. Problema de ella. Hasta ahí no era problema de nadie. Consecuentemente no dije nada. Porque necesitaba más datos. Supe que iba... Que Juan Ramón Quintana le dio la oficina de la Primera Dama de la República, en el Ministerio de la Presidencia, en la Oficina de Acción Social. Supe que... La recomendaron para que trabaje en CAMSE. Supe que... Llegó a trabajar con los militares en Puerto Tamarineros. Con un contrato inmensamente grande que no lo devolvió. Supe que estaba metida en unas construcciones de caminos con Condori en Tarija. Supe un montón de cosas de ella. Pero me faltaba la prueba que me diga... Qué era la relación en ese momento... Con el gobierno. Un día... El día 2... De febrero... En el periódico... El de ver una separata de CAMSE. CAMSE era la empresa contratista del gobierno boliviano. Miren ustedes. ¿Quién era su máxima ejecutiva ahí? Gabriela Zapata Montaño. La doctora Gabriela Zapata Montaño. Doctora. Que ella es la que nos relaciona con el presidente. Todavía la alaban por esa situación. El día lunes le pedí a Melvi... Melvi, por favor anda a sacarme una copia de este documento. Era el certificado de nacimiento del hijo de Evo Morales. De Ernesto Fidel. Va a Melvi a sacar la copia. Vuelve. Y el día que lo presenté le dije... Señores, sálganse, pónganme una cámara ahí. Y se salen y se van todos. Solamente quedan los... Queda Toño, que era el que se encargaba de los controles. Que esta denuncia la voy a hacer yo solo. Y no quiero que esté ninguno de ustedes ahí. Porque no quiero comprometerlo. Porque esto va... Esto va... Se va a poner duro. Como que se puso duro. Hice la denuncia. Y al día siguiente se armó el quilombo. Primero, por supuesto, lo negaron. A los días... Evo Morales Ayman no le quedó otra que reconocer la relación con Gabriela Zapata Montaño. Ponerla la nota. Quiero decirle, compañero de la prensa. Evidentemente, a la Gabriela Zapata Montaño conocí en el 2005. Es una verdad que era... Mi pareja... En el 2007... Tuvimos un bebé. Y lamentablemente, nuestra mala suerte ha fallecido. Tuvimos muchos... Algunos problemas. Y a partir de ese momento, nos distanciamos. Ya pasan como 10 años. No puedo entender que algunos... Personas supusen eso. Confinen netamente en política. Tenán cierta... No sé si tendrán moral, autoridad. No sé si está basado en la legalidad. Usar... Lamento mucho. Niños que no existen. Y dentro del llamado táfico de influencias. Yo no sabía dónde andaba la señora. Esta mañana trataría de ver qué era de su vida. Y miraron que se había casado. En sus derechos. Yo perdí todo contacto con los estudiantes. A partir del 2007. Y... En este trabajo de gestión... Quiero que sepan... Que lamentablemente una empresa no ha cumplido. Una empresa... Una de las empresas estatales... Quién sabe más grande de China. PANSE. En la construcción del camino... Para el tren eléctrico... De Bulo Bulo a Montero. No cumplió con el contrato. Decidimos... Hay que ejecutar la boleta de garantía. Hicimos... Y de ese informe... Que esta señora... Había sido... Había trabajado en esta empresa. Yo no sabía. Y también nos informaba... Que nuestro ex ministro de gobierno... Eh... Wilfredo Chávez... También trabajaba en esta empresa. Será su derecho. Dicen... Táfico de influencia. Si era tráfico de influencia... No ejecutaríamos la boleta de garantía... De esta empresa. Sé que la empresa está procesando al ministro de... De obras públicas. Un tema legado. Pero saben... Compañeros de la prensa... Estamos ya... Acostumbrados de esta clase de acusaciones. Recordarán ustedes... Recordarán ustedes... Que Evo tenía hijo... De la hija de la Nemesia. Dígame dónde está. Ni conocía a la hija de la... Compañera de la Nemesia. Ni se imaginan ustedes... Que hemos soportado desde el 2006... Seis, siete durante el proceso constituyente. A mi hijo Alvarín... Han querido secuestrar... Primero estoy diciendo esto. Secuestrar... Una mañana cuando salía... De su... Eh... Donde vivía... En Sacaba... Con rumbo a la escuela. Sin carros... De vidrios rebanizados... Sin placa. Me cuenta que... Aparecieron unas señoras... De esa mañana... Y al ver a las señoras... Dejaron de secuestrar. Hemos investigado de dónde... Calladamente... El agente de Máfres de Esguía. Comenzó a hablar un montón de huevadas. Y yo le escribí una carta personal... A la Evo Morales. Le digo... Usted reconoció haber tenido un hijo... Y anunció su muerte. Yo planteé luego de varios elementos... Que no cerraban... Pese a que la documentación... Probaba la existencia legal de un niño... La posibilidad de que el hijo... No hubiera nacido... Y parece que usted... Hoy está en la misma lógica. La señora Zapata... Ahora asegura que el niño murió... Como para ajustar su declaración... Con la suya... Del 5 de febrero. Y entre ustedes... Acordaron no registrar... No registrar la muerte... En registro civil y menos... Y lo menos que puede hacer... Una persona sensata... Y que hace periodismo... Es preguntarle a usted presidente... Eso es evidente. ¿Usted instruyó... O acordó que la muerte de su hijo... No sea registrada en registro civil? ¿Puede hacernos el favor de decirme... En cuál prerrogativa presidencial... Se establece que un presidente... Puede obviar... Sus declaraciones legales y civiles... Obligación de cualquier ciudadano? El presidente... No es un boliviano especial... Es sólo el primer ciudadano del país... Mientras dure su mandato. Hablando de obligaciones... ¿Se da cuenta que si el niño no nació... Usted al firmar el nacimiento... El registro de nacimiento... Cometió delito... Al registrarlo como nacido... Vivo a quien no nació? Dígame ese señor presidente... ¿Quién lo asesora a usted? Porque evidentemente... Nos hace notar que está mal asesorado... Pienso que deliberadamente mal asesorado... Y si no lo asesora a nadie... Lo menos que podemos hacer los ciudadanos... Esperar que no se le ocurra hacer una cosa... Como esta referida responsabilidad de Estado... ¿Sabe qué va esto? A lo dicho por usted... En la entrevista concedida a Gigavision... Referente a que nunca escuchó... De la empresa china Kamsé... Instancia que firmó un contrato con el Estado... Presidente... Dio por superado el problema del caso Zapata... Presidente... Su administración de gobierno... Contrató a Kamsé por más de 500 millones de dólares... Y usted dice que nunca escuchó hablar de la misma... La entrevista está en Gigavision... ¿Quién administra el país, señor presidente? ¿Cómo que el presidente no sabe... A quién se destina el dinero... El Tesoro General del Estado? Y ya que estamos... Le cuento que los recursos ejecutados por Kamsé... Solo un proyecto se ejecutó con crédito chino... Llave en mano y crédito proveedor... Los otros seis proyectos... Fueron aprobados con créditos del Banco Central de Bolivia... Presidente... Hágase un favor y háganos a nosotros un favor... Entérese de lo que pasa en el Estado... Pero más allá... A propósito... ¿Recuerda haber visitado Citig Group en China en el 2011? Si gusta le hago llegar links de periódicos que registraron la noticia... Pregunto... ¿Usted sabía que su novia trabajó en Citig Group... Justo cuando comenzaron las tratativas de negocios entre Comibol y la empresa... Que ha sido reconocida por el ministro Navarro... Negocios que buscaron ser cerrados... Junto en su ocasión de su viaje a China y la visita a la empresa... Y tras muchas ides y vueltas... Finalmente no se cerraron... Pero la intermediación se hizo... Presidente... El señor Juan Ramón Quintana... Le aviso que es un ministro de la presidencia por si se olvidó... Negó cualquier relación con Zapata... Para decir verdad no hay nada que pruebe lo contrario... Entiéndalo... Su problema no soy yo ni es el periodismo... Presidente... Usted cometió delito... Cometió delito... Pero usted habló... Y habló... Álvaro Marcelo García Linera... Dale... El tema... Personal... La relación del presidente Evo con la señora... Nace un hijo... Evo lo reconoce... El niño... Bebé... Se enferma... Coinciden madre y padre... De ayudar económicamente... Para que tenga un tratamiento médico... Fuera del país... Regresa... Informa al presidente Evo... La señora que sigue enfermo... Que no se puede curar... El presidente Evo insiste en ver al bebé enfermo... Y... ¿El presidente lo llevó a conocer a su hijo? Sí... Sí... Por lo que él nos cuenta... Y luego el presidente Evo... Después de mucha insistencia... De querer verlo... Al bebé enfermo... La señora le dice... Ya se murió tiempo atrás... ¿Qué hace un padre así? ¿Qué hace un padre cuando la madre dice... Tu hijo se murió tiempo atrás? ¿Qué habrá pensado el presidente ese rato? No nos ha contado... Lo comprometió al presidente en su propia mentira... Y ahora... Ambos han sido citados... Por cuarta vez... Se suspendió la audiencia contra Gabriela Zapata... Por este tema... Por este tema... No... No le hicieron juicio en serio... Por el... Por el enriquecimiento ilícito... Gabriela Zapata Montaño tenía 49 millones de bolivianos... 49 millones de bolivianos... En esa época eran... Siete por siete cuarenta y... Eso es, ¿no? Siete por seis cuarenta y dos... Sí, cuarenta y nueve... Siete millones de dólares... Siete millones de dólares... No le quitaron un peso partido por la mitad... Hicieron lo que le... Ella hizo lo que le dio la gana... Ella tiene que ser procesada... Pero Evo Morales también... Porque... La cosa va más allá... La cosa va mucho más allá... Y se las voy a mostrar... ¿Ya? Ok... Este es... Servicio Nacional de... Registro Civil... Incripción de nacimiento... Evo Morales Ayma... Inscribe el nacimiento... Del chico... Juan Evo Morales Ayma... El padre... Gabriela Zapata Montaño... La madre... Gabriela Geraldine Zapata Montaño... Pero no solamente... Lo inscribe al niño... Sino que lo reconoce como su padre... Aquí está la firma... Del bueno... Pero... Después... Yo... Hice una declaración... Porque yo seguí investigando... ¿Por qué no lo presentan al chico? Y descubrí que el niño no había nacido... Hay muchos periodistas incluso que me dicen... ¿Para qué lo dijiste? Porque... Yo no soy lo importante... Lo importante es la verdad... Estamos persiguiendo la verdad... Queremos llegar a la verdad de lo ocurrido... Y entonces dije que el niño no había nacido... Carlos Valverde... Dice que Evo nunca tuvo un hijo... Sí, nunca tuvo un hijo... Pero Evo Morales... Tuvo tráfico de influencias... Para beneficiar a Gabriela Zapata Montaño... Eso es lo que yo estaba denunciando... El niño fue un accesorio... Y todo el mundo se fue al niño... Porque la truculencia hace que la gente se vaya allá... Pero yo no me meto en la falda... Yo sabía del niño y no lo denuncié nunca... Hasta que ocurrió... Y para probar la relación... Casi marital... Este... Tuvieron un hijo... Él mismo dijo... Fue mi pareja... Y resulta que no nació... Y Evo Morales cometió el delito... De haber inscrito un hijo... Y de haberlo reconocido al hijo... No, es que nunca me lo mostraron... Dijeron que no sé cuánto... Les he dado detalles de cómo se hizo el reconocimiento... En una plaza... Porque ya no se hablaban... En una plaza en Cochabamba... Fueron... Le llevaron los libros y ella los firmó... Hemos conversado con la... No, no... Yo no conversé... Pero hubo gente por encargo mío... Que fue y conversó con la oficial del registro civil... Todo lo que hizo él... Tiene viso de ilegalidad... Pero es absolutamente ilegal... Porque el muchacho no nació... Pero ese no es el tema ahorita... El tema es... La mentira... El tráfico de influencia... También mostramos... Y... Hasta el cansancio... Demostramos... Que el niño que llevaron... A un reconocimiento... Que iban a llevar a un reconocimiento con CNN... Si no me equivoco... Que después de CNN... Se dio cuenta que era una trampa... Y lo dejó... El niño que llevaron a reconocer... Era un niño... Alquilado... Alquilado... Por la señora que... Que después salió a decir que el niño... Había nacido... Y... Señores... No nació... No nació... El certificado es... Falso... Todos los papeles indican que sí nació... Todos los papeles indican que sí nació... Pero no nació... Evo Morales cometió el delito... Este... Gabriela Zapata Montaño... Está... Eh... Procesada en este momento... Por tráfico de menores... Por tráfico de menores... Y tendrá que responder por eso... Pero Evo Morales... No debe ir como testigo del tráfico de menores... Debe aclararle a este país... Por qué se inventó el nacimiento de un niño... Y se fue a una oficina en registro civil... Y decir... ¡Esta fue la fe del Estado! ¡Esta fue la fe del Estado! Mierda... Además... En una situación tan rara... Porque a su hija Baliz la reconoció cuando era pelada... Y a su hijo lo reconoció cuando era grande... Y por esa situación lo querían sacar del Parlamento... Porque ni siquiera... Lo quería reconocer y peor aún darle pensiones... Y Guido... Chelelo Áñez... Le dijo... No seas burro hombre... Anda a pagar eso... Te vas a hacer sacar del Parlamento... No seas burro... Anda... Anda a cumplir con tus obligaciones... Cuando Chelelo era el presidente... De la Cámara de Diputados... Y Evo Morales era... Era diputado... Señores... Eso es Evo Morales... Y eso es la señora Zapata... La señora Zapata no trepidó... Nunca... Con tal de conseguir... Este... Su... Su... Su objetivo... Aquí en Santa Cruz... Manejó un montón de plata... Y manejó un montón de gente... Todo gracias a la influencia... De ser la amante de Evo Morales... Claro... El precio es caro... Porque le tiró un puñete... Y le rompió la nariz... Así dice ella... Tenemos... Tenemos la conversación de ella... Donde le cuenta a alguien... Que le rompió la... La nariz de un puñete... Pero claro... Eso... Se compone con plata... Era tremendamente celoso... El delincuente ese... Y entonces como tal... Le pegaba... Porque... Los celosos son así... Son estúpidos... Pero... Ahora tienen que ir... Tienen que ir a... A la audiencia del juicio... Contra Gabriela Zapata Montaño... Cuatro veces... Ahora... Lo habían citado de nuevo... Pero dice que no van a ir... Suspenden ponerle la nota 36... Suspenden otra vez el juicio de Zapata... Ni Álvaro... Asistieron... Dice que no los notificaron... Sigue con favores... En el... En el poder del Estado... Evo Morales... Sin duda... Significa que a Tilín... Se le escapa... Se le escapa una peta... En un cuarto vacío... Dale... Hay un sabotaje... Por parte del propio tribunal... A las determinaciones... Que ellos asumieron... El 3 de enero... El juez suspende la audiencia... De juicio oral... Por el delito de trata... En contra de Gabriela Zapata... Y otros... Por el presunto hijo... Con el expresidente... La inasistencia de Evo Morales... Y Álvaro García Linera... Marcaron la agenda... Lo que está acudiendo... El señor Evo Morales... Es un acto... Absolutamente cobarde... Con falta de... Valentía moral... De venirse a presentar... Y dar cuenta... De la denuncia... Cruel... Que ha presentado... En contra de Ciudadanos... Y principalmente... Haber ordenado la detención... De muchos... Inclusive de mi persona... Lo cual... Ahora tiene miedo... De venir a dar cuenta... Por eso que no es... Que no se viene... Si no se está escondiendo... De la justicia... Para el abogado Eduardo León... La audiencia se suspendió... Por la inasistencia... De la defensa... De la Defensoría de la Niñez... Y asegura que Evo Morales... Fue notificado... En todas las instancias... Don Evo Morales... Ha sido notificado... Tres veces... Dos veces... Por el sistema... Hermes... Que es el sistema... Que utiliza... El Tribunal... Supremo de Justicia... Y que es... A todos los ciudadanos... Y segundo... Ha sido notificado... En la ciudad de Cochabamba... Alternativamente a aquello... Ha sido notificado... Su abogado apoderado... La audiencia fue postergada... Para el próximo jueves... Primero de febrero... A las 13 horas... El abogado León... Asegura que de no instalarse... Se presentarán acciones legales... En contra de jueces... Abogados y denunciantes... Nosotros vamos a... Anunciar una acción... De amparo constitucional... Y es más... Estamos pidiendo... Ya de manera formal... Que el señor Evo Morales... Sea aprehendido... Para el jurista... A la presencia del exmandatario... Es clave... Ya que tiene preguntas pendientes... En contra de la exautoridad... Nosotros queremos que venga Evo Morales... No solamente hablar... De que si ha habido hijo... No ha habido hijo... Lo que queremos es que venga a hablar... Para que establezca... Los vínculos de construcción... Que él ha tenido con su novia... Y que debe dar cuenta al país... De los 500 millones de dólares... Que él ha permitido... Que se pueda transferir... Por parte del Estado... A la empresa Camsé... El doctor León... Es muy claro... Señores... He tenido que contarlo... Todo esto... Para que se entienda... Definitivamente... Lo ocurrido... Evo Morales... Facilitó... El enriquecimiento ilícito... De su mujer... De su amante... O de lo que ustedes quieran llamarle... Y eso es ilegal... Y eso merece cárcel... Y Evo Morales... Y ahí no hay... Este tráfico... Perdón... No hay juicio... Y responsabilidades... Porque con quien se mete en la cama... Es un problema de él... Vámonos al corte... Volvemos al tiro... Llegaron los nuevos tomatodos... De Chocolay... Que dice Roquera... Hay tres modelos coleccionables... Para compartir con tu familia... ¿Qué estás esperando? Buscarlos en tu supermercado favorito... En Tigo ahorras... Contratando tres servicios... En un solo plan... Con todo lo que necesita tu familia... Tendrás megas ilimitados... En tu celular... Internet de alta velocidad... En casa... Y TV HD... Contigo Sport... Y si necesitas megas ilimitados... Para más celulares en casa... Agrégale líneas adicionales... Empieza tu plan... Desde solo 99 bolivianos... ¿Qué esperas? Ahora... Te conviene... Contigo... O quatro... ¡Suscríbete al canal! ¡Elo Never! Tities! ¡Ckanal! ¡Suscríbete al canal! Jere очень demanda para visitar... Jereidades de Cre버 otra vez... ¡Suscríbete al canal! ¡ square sia, si nos retran! Gracias por ver el video.